Y justamente tenemos las versiones completas de las personas que vieron por última vez con vida a las dos turistas argentinas. A continuación les presentamos las declaraciones. Yo pensé con ellas cuando estaban preparando las hamburguesas, porque yo les pregunté, ¿van a seguir conociendo mi país? Y me dijeron, no señora, de aquí nos vamos a Guayaquil, de Guayaquil vamos a Perú, que vamos a permanecer dos días allá y nos vamos para Mendoza. No, el robo es el de piel blanca. Ah, este es de piel blanca. Sí, ya. Él llegó más o menos cuarto para las ocho, él pidió una cerveza. Allí la canceló y salió y ahí lo encontró aquí afuera al guardia de seguridad de Montañita y ella estaba hablando con las chicas. Ya estaban ahí hablando, ya estaban ellas levantadas hablando, le estaban preguntando no sé qué cosa, pero conversaban. ¿Usted que las vio hablando con estas dos personas? Sí, las vi hablando con las dos personas y los vi que se fue con las dos personas. O sea, se fueron caminando más o menos hasta la siguiente casa. Ah, usted dice que las vi caminando con dos personas. Sí, con los dos, sí, se fueron, se fueron, se fueron para allá, para allá se fueron. Ese día ya era tarde, cuarto para las ocho más o menos de la noche, o no recuerdo bien ahora, pero ese día yo me mandaron a aplicar una carrera desde aquí, salí vacío con destino a Mangleralto, aplicé la carrera allá. Por transcurso de la carretera me hacían un pare para una carrera que había ahí, como yo decía, cuatro personas. ¿Cuatro personas? ¿Se lo puede describir? Eran las dos chicas, el moreno y uno de blanco, un bajoncito blancón. ¿El moreno implica que ellos son explicados? Claro, son los que están detenidos ahorita, ellos son. Entonces, solamente hicieron el pare, subieron a dos chicas y uno de ellos. El moreno se quedó. ¿Dónde se quedó ahí? Él es justamente donde hicieron el pare para el taxi. ¿Él no abordó la unidad? No abordó la unidad, solamente se quedó ahí. Y ahí justamente le llevé allá a la casa de ellos porque el blancocito me fue indicando donde vivían. ¿Venían conversando los tres ahí? No, no, solamente lo que dijeron que los llevara a la casa, del uno al otro le dijo, llévalo a la casa. Y eso fue todo. ¿Eso fue la única conversación que ellos tuvieron en el taxi? Sí, eso fue lo único. ¿Dónde le llevaste? Eh, vía Mangler Alto, le llaman ahí la entrada del tanque amarillo. ¿Pero es accesible ese lugar en este taxi o...? Claro, es accesible, no, es accesible ese lugar. O sea, se puede entrar ahí cuando está seco, se puede entrar, pero cuando está lluvioso no entra ninguna unidad ahí. ¿Se pudiste entrar a computarse allá? Claro, porque estaba seco, no había llovido, se pudo entrar. Lo dejé al pie de la casa porque es amplia la calle y se puede dejar hasta ahí. ¿Cómo la viste? ¿Estaban, este, somnodientas o estaban en Susano Juicio? En Susano Juicio, en Susano Juicio porque yo abrí la cajuela y ella misma embarcaba en las maletas. Ella misma sin que nadie lo obligara a nada, solamente en Susano Juicio. Y ahí se embarcaron a sí mismo, abrí la cajuela allá y bajaron las maletas. ¿Y todo por voluntad? Por voluntad propia. El día lunes, eso de las ocho, ocho y media, de la noche, las dos llegaron con el señor Rojito. Compraron, no demoraron tal vez unos diez minutos. Mal, no, normal, no mostraron actitudes de que no estuvieran obligadas a venir acá o algo, no. No, ellas andaban tranquilas. Aunque así la chica rubia, vuelvo y repito, ella andaba así un poquito como preocupada. No, no, ella andaba como preocupada. Y yo me preguntaba por qué estaba así, ¿no? O sea, yo decía yo en mí, cuando el señor, el hombre que la acompañaba, me dijo a mí que la habían robado, le habían robado, entonces yo dije, entonces por eso la chica anda así de preocupada. ¿Y el rostro reflejaba? Sí, reflejaba como preocupación. ¿Y le dijo que la habían robado? Sí, ahí yo me atreví a preguntarle a la chica de pelo negro, yo me atreví a preguntarle, este, ¿dónde la habían robado? Le digo, ¿dónde le robaron? Y ella me dijo, dice, en el lugar donde estábamos hospedadas. Estábamos en la playa y cuando regresamos al lugar donde estábamos hospedadas ya no había el dinero. Y le digo, este, y me dice, era todo lo, era lo que habíamos hecho esta semana. Y después que me dijeron que habían trabajado, o sea, la gente dijo que habían trabajado, ella vendiendo ensaladas de frutas o algo así. Y le digo, no, 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 no.